El presidente de la Junta de Vecinos de la parte alta de la calle José Reyes dijo que el síndico Félix Rodríguez no ha ordenado la construcción de aceras y contenes en la zona y que esto ha paralizado los trabajos de pavimentación. Sí, fíjate bien, nosotros tuvimos unos pequeños, dos días tuve de lucha para que los problemas de la comodidad se resolvieran y vinieron a hablar algo ahí, casi que todo se va a resolver. Nosotros estamos luchando porque ese pedacito de ahí para llegar a la planta de gas más o menos que no tiene aceras y contenes, que eso es lo que la compañía está pidiendo para seguir su trabajo. Entonces eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Entonces la autoridad, principalmente el síndico, no nos ha puesto atención. Ahora mandó a reparar una parte de los contenes de ahí para arriba donde no es eso lo que necesitamos nosotros. La compañía está esperando que se haga de esos aceras y contenes de ahí, de la esquina, de ese colmado, hasta la planta de gas para ellos seguir su trabajo. La gobernadora está haciendo el trabajo, ella quiere que el trabajo se haga, pero el síndico no quiere ayudarla, ¿entiendes? La compañía no está esperando eso nada más. Entonces nosotros estamos dispuestos a que si no nos preparan ese pedazo ya donde la compañía está esperando que lo arreglen, estamos dispuestos a pagar los trabajos que están haciendo, principalmente a la cancha y a los pacientes que están en la parte alta de Villa Santana. NTN y Dalmins Arias